¡Hola, hola niños y niñas! Hoy vamos a hacer dos dibujos, uno muy colorido y otro muy oscuro. ¡Empezamos! Lo primero de todo es dividir nuestro folio en dos. Y ahora hacemos por aquí una bonita nube. ¡Estupendo! Vamos ahora con la nube del lado derecho. ¡Es muy sencillo! ¡Ya tenemos las dos nubes listas! ¡Es el turno de dibujar el arco iris! ¡Yupi! ¡Un bonito y enorme arco iris que ocupa todo nuestro dibujo! ¡Listo! ¡Hacemos ahora unos ojitos kawaii en las nubes! ¡La de la derecha está triste y llorando! ¡Vaya, vaya! ¡Y la de la izquierda está súper feliz y sonriente! ¡Genial! ¡Dibujo listo! Vamos ahora a repasarlo todo con el rotulador, para que resalte mucho más y no resulte súper fácil de colorear. Repasamos muy bien el arco iris y las nubes. También podéis hacer el dibujo y repasarlo con un lápiz. No tenéis por qué escoger un rotulador. ¡Muy bien, amiguitos! ¡Vamos a darle color! La parte derecha con tonos oscuros y la parte izquierda con mucho colorido. Comenzamos por la parte izquierda. Escojo el color rojo, que es el primer color del arco iris. ¡Vamos a pintar! Extendemos muy bien la témpera y le hacemos unos mofletitos a nuestra nube. Escojo ahora el color naranja. Si no tenéis témperas podéis usar ceras o rotuladores. ¡Estupendo! ¡A por el color amarillo! ¡El color amarillo es el color del sol! Seguimos ahora con el color color verde. ¡Guau! ¡Me encanta el arco iris! ¡Vamos a por el azul! ¡El quinto color! ¡Y ya solo nos queda uno! ¡El violeta! ¡El último color del arco iris, chicos! ¡Bien! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Ya tenemos el lado izquierdo coloreado! ¡Vamos a por el lado derecho! ¡Nuestra nube llorona! ¡Ahhh! Vamos a colorear todo el arco iris con estos tonos. Con grises claros, oscuros y negros. Ya que esta parte del dibujo no tiene color. ¡Ahhh! ¡Muy bien! Escojo el negro. ¡El color más feo de todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Me encanta hacer dibujos felices contra dibujos tristes! Quedan muy divertidos, sobre todo cuando uno es colorido y el otro no. ¡Muy bien, amiguitos! 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 En este caso es un poquito más oscuro que el primero que usamos. Y seguimos así completando todo nuestro arco iris del lado derecho. Espero que os animéis a hacer este dibujo tan sencillo en casita. Solo tenéis que seguir el vídeo paso a paso. ¡Muy bien, amiguitos! ¡Muy bien, amiguitos! Y con el último gris repasamos toda nuestra nube. ¡Parede que está a punto de caer un buen chaparrón! ¡Vamos a pintar las lágrimas en las gotitas de azul! ¡Yupi! ¡Genial! ¡Ya hemos terminado de dibujar y de colorear nuestras nubes, chicos! ¡Con un gran arco iris! ¡Espero que os haya súper encantado! ¡Empezamos! ¡Reyes! ¡Hoy vamos a dibujar a una linda mariposa arco iris con un montón de corazones! ¡Wow! ¡A vosotros os gustan las mariposas! ¡Son unos insectos muy, muy bonitos! ¡Mirad cuántos corazones le estamos dibujando en sus lindas alas! ¡Yupi! ¡Os tenéis que animar a dibujarla en casita! ¡Seguro que os queda genial! ¡Vamos ahora a repasarla! ¡Creamos un trazo alrededor y lo vamos rellenando para que nos quede muy, muy profesional! ¡Bien! ¡A vosotros qué insectos gusta más! ¡Yo creo que me quedo con las mariposas! ¡Aunque tengo que decir que las mariquitas me súper encantan! ¡Es el turno de colorear nuestra linda mariposa con témperas secas y ceras de colores! ¡Con el color rojo pintamos sus mofletes y la primera parte de su cuerpo! ¡Vamos ahora con el color naranja! ¡Tenemos que seguir el orden del arco iris, calacolas! ¡Ahora es el turno del amarillo! ¡Qué colorida! ¡Muy bien! ¡Seguimos con el verde! ¡Y por último qué color será! ¡Sí! ¡El azul! ¡Yupi! ¡Hay un montón de especies de mariposas con distintas formas y colores! ¡Wow! ¡Vamos ahora con su cabecita! ¡De color morado! ¡Que es el color que sigue después del azul! ¡Las mariposas tienen una boca con una larga trompa con la que succionan los nutrientes de las plantas! ¡Wow! ¡Genial! ¡Vamos ahora a colorear sus lindas alas! ¡Bien! ¡Bien! Con una témpera seca de color rosa. Primero pintamos el ala izquierda y luego pintamos el ala derecha. ¡Rellenamos poquito a poco con este color! ¡También podéis colorearlo con una cera! ¡Pero es que a mí me encantan las témperas! ¡Es súper rápido de colorear! ¡Vamos ahora con los corazones! ¡Bien! ¡Bien! Primero de Violeta. Si os gusta este dibujo podéis colorearlo de distintos colores así tendréis un montón de mariposas diferentes. Y podéis cambiar los corazones por círculos o triángulos la forma que más os guste. ¡Yupi! Vamos con el amarillo. Dos corazones de color amarillo. Y por último azul. Pintamos de este color los corazones que nos faltan. Ya tenemos a nuestra mariposa coloreada con muchos corazones y un cuerpo color arcoiris. ¡Espero que os haya súper encantado!